...de bachillerato de la Academia Naval Visión. 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 si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro el 17 de diciembre a la 1 de la tarde todo había terminado para comenzar ahora su vida en la inmortalidad Bolívar sostenía que el gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad mayor suma de estabilidad política y mayor suma de seguridad social por esto y por mucho más siempre te recordaremos como Bolívar el libertador muchas gracias